La Marcha Aunque haya amor entre tú y yo ¿Cómo avanzar si te despedirás? Lo intento de otra vez No te quiero perder No será el final Si aún te quiero encontrar Si hay violines Si hay ángeles Si hay estrellas Baby, aquí estaré No me importan los demás Cuando realmente quiero amar Lo que me importa eres tú Te llevaré como un tatú Porque aunque pueda doler Yo sobre el fuego andaré Lo que me importa eres tú Te llevaré como un tatú Y ahora te llevo grabado en mi piel Como un tatú imposible de borrar Ay, mi vida La Marcha Aunque haya amor entre tú y yo ¿Cómo avanzar si te despedirás? Lo intento de otra vez No te quiero perder No será el final No será el final Si aún te quiero encontrar Si hay violines Si hay ángeles Si hay estrellas Baby, aquí estaré No me importan los demás No me importan los demás Cuando realmente quiero amar Lo que me importa eres tú Te llevaré como un tatú Porque aunque pueda doler Yo sobre el fuego andaré Lo que me importa eres tú Te llevaré como un tatú La Marcha Diferencia total ¡Ale!